Pues he sido bastante cansada porque, como veis, corrían dos categorías y era trabajo doble, era entrenamientos libres en una y en otra, y cronos en una y cronos en otra. Y la carrera hemos salido, había un accidente, hemos tenido que volver a empezar la carrera desde cero y era, pues para mí era un cansancio extra y la verdad que bien, he podido aguantar bien y muy contento con el trabajo de mi mecánico y la semana siguiente tenemos carrera también en Chivas. Porque ayer ya estuve rodando aquí y mi ritmo era este y ya lo tenía claro que tenía que salir y ponerme primero y tirar y tirar porque una vez tenía ya la distancia era mantenerlo y muy contento. Yo, si te digo la verdad, pensaba que ya se había terminado la carrera para hoy y cuando me han dicho que se tenía que volver a empezar desde cero, no sé, yo en mi opinión la hubiera dejado así porque ha sido un accidente que las ruedas se han metido en la pista y no se podía rodar. Gracias. 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 Gracias.